Ya, bueno tenés el problema acá, pensábamos hacer esta juventud ahora, pero como la Inca se adelantó un poco vamos a tratar de verlo rápidamente como iba diciendo, hicimos la juventud presencial y en la virtual que hubo hace dos semanas, siempre todo enunciado nos da lo que es un pequeño enunciado debemos saber leer, interpretarnos sacar lo que es oferta, demanda porque en todos los modelos de exámenes y en todos los ejercicios que hagamos a partir de ahora, existe lo que es oferta, demanda, ¿cómo me puedo guiar con eso? En función de cuál es la conducta de la oferta y cuál es la conducta de la demanda, que bien le hemos explicado que mientras la cantidad sube, el precio baja, mientras el precio baja, la cantidad sube ese es el tema de la demanda en la oferta es si el precio sube la cantidad sube, si el precio baja, la cantidad baja, entonces acá está resuelta, el enunciado acá es leer y sacar datos de la demanda y los datos de la oferta entonces veamos que es lo que decía este enunciado acá, me decía para esto para esto requiero, bueno más que todo está por acá como pueden ver, había una pequeña introducción que me decía frente a su apego hacia la máquina de juegos la máquina que se llama el reconocido ingeniero Daniel Peña toma la decisión de implementar una sala de juegos para aficionados a ese tipo de juegos y acá me da una pequeña condición que me decía para esto requiere 20 máquinas entonces lo que hacemos es copiar de esta parte me dice acá que voy a requerir 20 máquinas de juegos muy bien esa es mi cantidad uno coloco acá con 20 después que me dice están dispuestos a cancelar por cada máquina 2.000 bolivianos es decir cuesta acá el precio ¿cuánto va a ser? 2.000 bolivianos por cada máquina ¿qué me dice? Erwin no se ve nada de lo que está escribiendo por lo menos a ver creo que sí pero Erwin ¿sabe qué? solo hasta hagamos y pongamos los puntos lo más rápido posible porque quiero terminar todo la interpretación ya les damos algunas pautas solo aclarar cuál es cantidad y cuál es precio y ubicar cuál es oferta y cuál es demanda pero me interesa que lo hagamos con uno de los alumnos ya entonces en teoría de interpretar todo esto acá sacamos lo que es acá el precio 1 el precio 2 cantidad 1 y cantidad 2 la gran pregunta es ¿cómo puedo saber si esto era oferta o demanda? ¿y cómo es lo que hacíamos? ¿ya alguien puede por favor participar? ¿qué es lo que pasa en la conducta de la demanda? ¿qué pasa con el precio? ¿qué pasa con la cantidad? a ver este la he visto ahí está Ruth por supuesto Ruth nos quiere decir la conducta del la conducta del ofertante ¿se acuerda? ¿no se acuerda? ¿no se acuerda? de Lina ¿cuál es la conducta del ofertante? Erwin ¿usted me está escuchando? sí, sí la escucho ¿y los alumnos se han desaparecido? escucha ingeniera ¿puedo responder yo? ya claro la conducta del ofertante es a a menor cantidad mayor precio el demandante a mayor cantidad menor precio ya le cuento que este en el demandante está bien a menor precio mayor cantidad y a mayor precio menor cantidad en cambio el ofertante es precio sube cantidad sube precio baja cantidad baja en demanda la relación es directa y en oferta mejor dicho en oferta la relación es directa y en demanda la relación es inversa entonces dice ahí para esto requiere 20 máquinas de juego y está dispuesto a cancelar por cada máquina 20 bolivianos pero si la cantidad se expande en 5 máquinas quiere decir aumenta el precio disminuye entonces estamos en el en el fenómeno de la conducta del demandante precio cantidad cantidad sube entonces si cantidad sube el precio tendría que bajar ¿verdad? y esa es la conducta y eso es lo que pasa el precio baja en un 20% entonces esos datos son para demanda y solo ese detalle ya voy a olvidarme del enunciado porque quiero trabajar con la ecuación de oferta y demanda así como hice la anterior semana entonces si hay alguna duda acá tenemos el precio está en el eje de las y la cantidad en el eje de las x por lo tanto yo puedo poner precio 1 o y1 puedo poner cantidad 1 o x1 precio 2 o y2 cantidad 2 o x2 entonces por si acaso del enunciado he sacado el comportamiento del demandante y tengo los datos de precio y cantidad en función de esos datos que tengo precio 1 cantidad 1 precio 2 cantidad 2 y he comprobado que el fenómeno cumple que cuando el precio baja este la cantidad sube estamos en el otro fenómeno y perfectamente el precio la cantidad ha subido ¿por qué? porque el precio ha bajado el precio ha bajado en un 20% y la cantidad ha aumentado en 5 unidades que son máquinas entonces con esos dos datos yo aplico solo como tengo dos pares o sea dos pares de datos precio cantidad entonces con esos yo puedo aplicar la ecuación de la recta que está ahí con rojo que eso no deben olvidarse y el día del examen cualquiera de ustedes puede poner en la pizarra esa ecuación o la ecuación es que ustedes quieran para evitar que tengamos el formulario y susceptibilidad mía porque yo no quiero desconfiar de ustedes por eso estoy en un día libre donde además hasta me han llegado visitas y he tenido que despachar a mis visitas para empezar con clases con clases se supone que yo también estaría descansando y no prefiero estar con ustedes porque quiero que se termine entonces ahí tengo por favor Brandon este puedo puedo pensar que usted me puede ayudar señor muchas gracias por favor ve ahí la ecuación de la recta cuál es la ecuación de la recta y y igual y ahí está la pendiente y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y todo eso por x menos x1 más y este cuánto vale y2 Brandon 1600 muy bien cuánto vale y1 2000 identifica bien x2 25 y x1 20 muy bien entonces es solamente reemplazar los valores que tenemos de datos y hemos reemplazado ahí abajo y tenemos la ecuación de la demanda resolviendo esa ecuación de la demanda que ustedes van a revisarla después o la van a volver a hacer que yo les recomiendo que la vuelven a hacer tenemos resolvemos y lo que ha hecho Brandon es solo reemplazar en la ecuación de la de la recta los datos que tenemos y hemos identificado que son de la demanda Brandon tiene alguna alguna duda en identificar los datos que corresponderían a demanda no en general todo bien ya alguna persona tiene algún problema para que yo continúe con la ecuación de la oferta no no muy bien entonces una vez tengo mi ecuación de la demanda me la guardo porque esa es importantísima y yo tengo que tener cuidado porque si me equivoco en esta ecuación no me sirven mis otros incisos ni siquiera el de elasticidad que voy a aprender hoy día bueno me voy entonces a este a ver en base al problema por favor leamos de largo el problema que ya sabemos dónde está demanda entonces ya vamos a ubicar fácilmente dónde está oferta y bueno como pueden ver ya sé que la demanda cuando tengo acá el cuadro la tabla de rangos eso me quiere decir que esto es la oferta tengo acá dos ofertas claramente eso lo explicamos en la identidad presencial ¿se acuerdan? cuando había una tabla de rangos entonces esto es lo mismo ¿no? claramente veo en qué rangos se encuentra la cantidad 1 y la cantidad 2 y saco lo que es precio 1 precio 2 de la oferta 1 y de la oferta 2 así saqué lo que era acá oferta 1 cantidad 1 ¿cuánto va a ser? 21 cantidad 2 ¿cuánto? de 26 tal cual precio 1 si voy acá intercepto que tengo 2100 como precio 1 y en precio 2 de 26 intercepto que tengo 2600 el precio 1 precio 2 cantidad 1 cantidad 2 y lo mismo con esos datos que tengo ahí ¿qué es lo que hago? reemplazar en la ecuación de la recta que sería esta que se encuentra con rojo ¿no? un momentito y ahí se dan cuenta clarísimo de que la cantidad sube porque el precio sube la cantidad era 21 sube 26 y inmediatamente el precio sube de 21.000 a 26.000 o sea y porque eso es precio y de la misma forma el otro cantidad 21 el precio era 23 y la cantidad sube de 21 a 26 y también el precio sube entonces ahí la relación es directa precio sube cantidad sube precio baja cantidad baja entonces está bien ubicado que eso es oferta además ustedes como fenómeno en el mercado hay un demandante y es muy posible que haya más de un ofertante y por supuesto yo voy a escoger cuál es la oferta que me conviene bueno entonces nuevamente es la misma ecuación tengo pares de puntos y vuelvo a utilizar la misma ecuación de la recta y de la misma forma que he hecho en demanda reemplazo los datos donde está y2 busco y2 y pongo y2 donde está y1 pongo y1 y así x2 y x1 y completo mi ecuación de esa manera tengo la ecuación de la oferta siempre despejo precio que es y porque en oferta y para qué sobre todo o sea esto a propósito yo despejo y porque este me interesa analizar los fenómenos de impuesto y de subsidio y el impuesto sube y el subsidio baja el precio entonces tengo que hacer en la ecuación de oferta analizar y ver impuesto agarro la ecuación de la oferta y aumento el impuesto igual si hago subsidio agarro la ecuación de la oferta y disminuyo el subsidio entonces ahora ya tengo las ecuaciones de oferta y demanda pero con estas ecuaciones de oferta y demanda lo primero que me interesa hacer es sacar el punto de equilibrio con seguridad pero con seguridad yo les voy a decir del siguiente ejercicio obtengo la ecuación de oferta y demanda que es esta no va a ser tampoco más complicada y después le voy a decir determina el punto de equilibrio el punto de equilibrio es la intersección de estas dos curvas donde hay un único precio que se llama precio de equilibrio y donde la cantidad de demanda es igual a la cantidad de oferta tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y que hago puedo resolver este sistema de ecuaciones por igualación por sustitución o por reducción entonces como acá tengo los y igual los y y igual el y de demanda igual al y de oferta para determinar mi punto de equilibrio el y de equilibrio y la cantidad de equilibrio el y no hay ningún problema que tenga decimales y vamos a trabajar este siempre en forma de quebrados porque después hay variación pero si alguno no trabajar así porque es más cómodo porque está acostumbrado no lo voy a obligar a que trabaje de otra forma pero le voy a decir que trabaje con los dos decimales y trate de de que nos salga relativamente lo mismo porque pueden variar por los decimales entonces hasta acá tengo la ecuación de oferta y demanda ahora vamos a hacer el equilibrio más adelante Erwin entonces establecemos el punto de equilibrio acá como pueden tengo la ecuación de la demanda y oferta que es lo que hago cualquier método igualación sustitución eliminación lo que sea pero debo igualarnos y encontrar lo que es el punto de equilibrio Inge acá lo tengo de golpe directo o quiere que lo hagamos paso por paso no este no por favor ahora ya eso es matemática tiene alguno alguna duda como se hace se hace y de demanda igual a y de oferta que quiere decir menos 80x más 36 es igual a 100x está bien y de eso saco el x y el y quieren que se haga o asumimos que se han resuelto esas ecuaciones y tenemos el punto de equilibrio donde 20 es cantidad y 2000 es precio ¿resolvemos? por mí no hay problema no sé qué dicen yo les pregunto a los alumnos sí 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 vamos a resolver entonces ¿qué se hace teniendo la ecuación de demanda y de oferta? aplico la ecuación aplico mejor dicho el método de igualación igualo no importa el orden si quiero pongo el y de oferta igual al y de demanda o el y de demanda igual al y de oferta no interesa el orden porque es igual así entonces igualo las dos ecuaciones al igualar el y de demanda igual al y de oferta entonces ¿qué tengo? tengo solo lo que hay ahí en las ecuaciones y pongo pongo 100x igual a menos 80x más 36 entonces ahí tengo solamente una variable o sea que es x y voy a y voy a obtener esa variable x que sé que me va a salir 20 entonces acá tengo el y de demanda el y de oferta igual al y de demanda entonces copio 100x igual a menos 80x más 36 muy bien entonces ahora paso ese menos 80 al otro lado con más 80 para obtener y ahí tengo 180x igual a 3600 y tengo x igual a 3600 entre 180 entonces ya tengo ya tengo mi x que es la que es cantidad que eso significa que la cantidad demandada y la cantidad ofertada es igual a 20 ¿está bien? ¿estamos bien Leonardo? si ingeniero sale 20 con ese valor de x que yo ya tengo puedo sustituir en la ecuación de oferta o en la ecuación de demanda Leonardo ¿en cuál quiere que se sustituya? yo escojo la más sencilla cuando yo resuelvo pero yo le voy a dar a escoger a usted la oferta entonces igual y digo que y va a ser igual a 100 por 20 porque ya tengo ya tengo el x entonces solamente sustituyo entonces reemplazo y ahora pueden reemplazar en la de oferta o en la de demanda por supuesto entonces ahora reemplazo y tengo el y de equilibrio quiere decir tengo el precio de equilibrio entonces el precio de equilibrio había sido igual y igual a 100 por ¿cuánto es x Leonardo? 20 entonces ¿cuánto da ¿cuánto da y? 2.000 cuando he venido corriendo la clase que le dedico mucha sed entonces ya tengo el punto de equilibrio estos son para mí siempre digo que son datos originales entonces tengo ahora el punto de equilibrio y el punto de equilibrio está constituido no, no le ponga todavía 20 por cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio entonces Q de equilibrio Q sub E punto y coma P sub E punto de equilibrio es la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio entonces ahora ahí póngale punto eso entonces ahora sí y ese punto de equilibrio está dado por la cantidad y el precio o el X y el Y entonces reemplazo ¿cuánto es el X? 20 en este caso nos ha salido redondeado qué maravilla pero pero de todas maneras aún no salga con decimales vamos a utilizar para hacer las sucesivas operaciones siempre con el decimal sólo para dar respuesta vamos a redondear porque la cantidad no se puede dar máquinas 20.5 máquinas ni 20.83 máquinas no entonces decimos 21 máquinas vamos al inmediato superior pero en este caso no con esto este ahora a ver un ratín deje de compartir ah no se borra ¿no? si es que deja de compartir o no ya entonces por favor deje de compartir dígame un número Leonardo del 1 al 32 27 27 32 voy a ver la segunda 32 menos 5 ya Luciana y Luciana está sin 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 cámara Luciana ¿puede hablar? ¿quiere usted que trabajemos con impuesto o con subsidio? con impuesto y muy bien entonces le hago una pregunta cuando yo quiero aplicar impuesto ¿en cuál de las ecuaciones aplico? ¿en la de oferta o la de demanda? ¿en cuál aplico? ¿en la de oferta? muy bien pero está dudando no puede dudar ¿en la de oferta? eso ahora sí me gusta este creo que nos va a ir bien en el examen Luciana además yo tengo una buena impresión de usted así como al principio este empezó a participar así como este de Lina que este no siguió interviniendo porque no sé por qué está últimamente callada pero quiero quiero que que aprenda quiero que esté segura de lo que está diciendo entonces vamos a hacer impuesto ahora por si acaso el impuesto puedo darme arbitrariamente y decir el impuesto ah ya sé que el precio es dos mil yo podría decir que el impuesto es veinte bolivianos por ejemplo eso significa el uno por ciento ¿no? de los veinte mil o puede ser el impuesto este redondeo y digo cincuenta bolivianos usted quiere darnos un valor o un porcentaje para ver cómo trabajamos ¿qué quiere Luciana? voy a hacer lo que usted quiera un valor un valor ¿qué valor quiere darse? mire el precio es dos mil el impuesto el máximo impuesto que en Bolivia se paga es de veinticin en teoría veinticinco por ciento pero si acumulamos todos los impuestos que pagamos es cuarenta y seis este pero el IVA por ejemplo es trece por ciento usted no importa ponga un ponga o sea piense que no tiene que dispararse para que no para que no sea irreal y no nos perdamos ¿cuánto quiere ponerle de impuesto? quince quince bien poquito es el solamente ni el uno por ciento ¿no? porque pero si usted quiere no va a haber casi nada de variación a ver voy o o sea quince mire cuánto mire solamente para darle el veinte el precio es veinte mil por uno por ciento este nos sale veinte o sea usted quince nos da menos del uno por ciento y no hay impuestos del uno por ciento yo quisiera ah no mentira mentira soy una mentirosa este la alcaldía cuando nos atrasamos en los en los impuestos nos pone un interés un interés del uno por ciento pero interés no impuesto entonces el impuesto cuánto más debe ser más del del uno por ciento si mire por ejemplo el IVA usted todos los días de su vida que compra algo en un este paga el valor agregado que es el trece punto cinco por ciento a ver entonces puede ser cien ya le vamos a hacer cien me parece muy bien entonces vamos otra vez este Ervin y vamos a poner como dato que el impuesto es cien porque así quiere Luciana entonces ponemos si se aplica un impuesto de cien bolivianos cuál es el nuevo punto de equilibrio está bien para todos está clara esa pregunta es una pregunta que me ha pedido Luciana si ya entonces si se aplica un impuesto de cien bolivianos cuál es el nuevo punto de equilibrio entonces qué hacemos ese impuesto lo fijamos en la ecuación de oferta entonces ponemos la ecuación de oferta y sumamos a esa ecuación donde hemos despejado precio sumamos a esa ecuación el impuesto ahí les cuento que estaba tomando un jugo de achichairu que estaba riquísimo ya entonces ya tenemos la ecuación general de oferta y cuando es impuesto se suma el impuesto si hubiera sido subsidio se resta o se disminuye el precio pero ahora estamos solo con impuesto entonces pero ponga como general me parece muy bien yesu y ahí sería yesu 2 ¿no? sí bueno más que todo así creo que quería avanzar los impuestos subsidios siempre que sea impuesto se debe sumar a la oferta siempre ahora cuando el enunciado me diga subsidios siempre se debe restar por eso le puse acá más arriba pero cuando el enunciado puede que acá le diga un impuesto de 100 bolivianos acá se debe restar para que ustedes puedan entender más o menos puedan comprender el impuesto suma y el subsidio resta entonces ya hemos sumado el impuesto y vamos a y ya sabemos además porque nos han dado el dato de los 100 entonces ahí ya tenemos una nueva ecuación de oferta una nueva ecuación de oferta con impuesto y sacamos el nuevo punto de equilibrio y por supuesto para este nuevo punto de equilibrio vamos a hacer con la misma ecuación de demanda que tenemos pero le vamos a poner un subíndice muy bien entonces la ecuación de de oferta con impuesto y ahora la ecuación de demanda con impuesto copiamos solamente copiamos porque no pasa nada con la ecuación solo que este pero ¿sabe qué? le ponemos un subíndice uno porque no le vamos porque como la X también va a este ahí no sí pero en la Y de arriba también Y1 porque es una nueva ecuación ya saben podemos poner como subtítulo este punto de equilibrio con impuesto y ahí también uno y a la X también uno a todas las X porque son nuevas ecuaciones entonces y la de abajo también es X bueno ahora tenemos ecuación de oferta y de demanda con impuesto entonces cuando hay un impuesto sube el precio baja la cantidad entonces el punto de equilibrio con seguridad va a ser un precio mayor a dos mil y una cantidad menor a 20 entonces hacemos el punto de equilibrio con el impuesto y que hacemos exactamente como aprendimos hace un momento hacemos dos ecuaciones con dos incógnitas entonces hacemos el método de igualación calculando entonces punto de equilibrio con impuesto y se repite lo mismo tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas le hemos puesto subíndice uno solamente para aclarar que es otro par de ecuaciones entonces porque hay un fenómeno nuevo en la oferta que es el impuesto entonces igualamos el Y de oferta con el Y de demanda el Y de oferta con impuesto con el Y de demanda original y sacamos entonces la cantidad de equilibrio tenemos entonces 100 X1 más 100 igual a menos 80 X1 más 36 y resolvemos los X los llevamos a la izquierda y los términos independientes a la derecha entonces ahí tenemos 100 X y el 80 X que está sumando pasa al otro lado restando y luego tenemos más 100 pasa al otro lado restando entonces 3600 menos 100 entonces ahí tenemos 20 X igual a 3500 disculpe es menos 80 en la ecuación ah sí entonces más 80 sí ay si usted no lo copia yo también me voy a confundir muy bien gracias ve que es fácil y así les pasa en el examen es una triste realidad si yo no estoy con las antenitas bueno entonces ahí es 180 X igual a 3500 entonces X es igual a cuánto a 3500 entre 180 175 sobre 9 175 sobre 9 que eso es igual a 19.4444 pero vamos a poner 1944 nada más es bueno mejor trabajar en quebrado pero para referenciar la cantidad acá como ha sido bajo el impuesto la cantidad sigue aparentemente sigue siendo la misma ¿no? pero vemos que ha bajado ya no es 20 ahora con ese dato con decimales como dice su compañero reemplazamos 175 sobre 9 en el X y en cualquiera de las ofertas ahora por favor este en cuál de las ecuaciones quiere que que trabajemos Luciana en la de oferta o en la de demanda en cuál reemplazamos el X en la de oferta entonces tomamos la ecuación de oferta y tenemos 100 y reemplazamos en el X por 175 novenos o 19.44 que va a tener una pequeña variación más 100 entonces reemplazamos el X el precio con seguridad tiene que subir no va a ser 2.000 va a tener que ser un poco más de 2.000 porque la cantidad que hemos visto que ha bajado 2.044 sale 2.044 2.044 2.044 44 ¿no? y eso que son el Y es bolivianos y el X es máquinas y bolivianos y X es entonces determinamos punto de equilibrio ponemos el punto de equilibrio 2.044 2.044 Gracias. Solo un par de minutos mientras descanso un ratito. Y bueno, hasta mientras que el ingenio está ocupada, como pueden ver, este fue cómo aplicar un impuesto cuando tiene un punto de equilibrio. Acá aplicamos siempre la oferta, cuando ese impuesto se debe sumar y cuando ese impuesto se reja. O sea, acá igualamos la nueva ecuación con la demanda. O tenemos acá lo que es la cantidad de equilibrio cuando es afectada por un impuesto. Y acá obtenemos lo que es el precio de equilibrio cuando es afectada por un impuesto. Y lo coloque en la parte de acá. Bueno, como se darán cuenta, sí hay variación con los datos originales del punto de equilibrio. La cantidad sube y el precio baja. O sea, mejor dicho, sí, la cantidad ha subido en más de 44 unidades. No, mejor dicho, la cantidad ha bajado. Claro que no podemos, no podemos poner, aparentemente se ha mantenido, pero sí el precio ha subido con el impuesto. La misma cantidad, pero el precio sube. Y así pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el impuesto? La cantidad, pero sube el precio. Este, dejemos de compartir, por favor, este, Erwin. Por favor, si no hubiera problemas, ya no necesito hacer subsidio. Porque el subsidio sería solo agarrar la ecuación de oferta y disminuir el subsidio. Pero si no tuviera problema, yo quisiera seguir avanzando, salvo que habría alguna persona que me pida que haga subsidio. Y hago subsidio y es que quiero llegar a la elasticidad. Ingeniero, bueno, te disculpen la pregunta. ¿Qué pasa si el impuesto lo aplico en la demanda? No, es que no se puede aplicar en la demanda. Sí o sí, el impuesto lo cobre el ofertante. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo usted, mire cuántos demandantes somos? Vamos a pensar que usted y yo vamos al hipermax. Yo le voy a decir al hipermax, oiga, usted no pague el impuesto. Yo lo voy a pagar al Estado. Somos más de, más de dos millones de habitantes, más o menos, en todo el departamento de Santa Cruz. Y vamos a pensar que todos compran en los hipermax. No, pues, o sea, quien lo cobre el impuesto es el ofertante. No lo puede cobrar el demandante. Ahora sí, Alfredo, ¿me entiende? Sí, gracias. Imposible que nosotros, si no sería todo un champú. ¿Se imaginan para el Estado que con cada uno arregle? No, son las empresas que son las ofertantes, que son las que aplican el impuesto. Y él, el Estado, se arregla con las empresas, no con la población. La población tiene que pagar su contribución. ¿Y a quién? A esa persona que luego va a dar cuentas al Estado. Entonces, ya sabe usted cuando sea el impuesto. Ahora, yo lo que sí voy a hacer ahorita, Alfredo, y qué bien, y voy a pedir que usted me siga. O sea, vamos a calcular el impuesto. Vamos a calcular nosotros. Vamos a ver cuánto de impuesto nos está cobrando el Estado. Ahora, ¿le parece bien? Porque ahora lo que hemos calculado es punto de equilibrio. No, ya el dato era impuesto. Ahora vamos a calcular impuesto. ¿Le parece bien, Alfredo? Sí. Ya, este, mire, cuando hay impuesto, el precio baja y la cantidad sube. ¿Estamos de acuerdo, Alfredo? Sí, cuando se aumenta el impuesto. No, cuando hay impuesto, ¿qué pasa con el precio? Sube. Muy bien. Aumenta el precio. Y cuando el precio sube, ¿qué pasa con la cantidad? Disminuye. Muy bien, eso es. Entonces, ese fenómeno sí nos afecta al demandante. Sí nos afecta al demandante. Que cuando hay impuesto, el precio sube y la cantidad baja. Un momentito, solo un momentito. Aclárenme, tengo un minuto. Ya, bueno, como iba diciendo la ingeniera, este, más que todo el problema acá voy a aclarar lo que estábamos haciendo. Este es el punto de equilibrio con impuestos, ¿no? Está aplicado un impuesto, ¿de cuánto? El impuesto que aplicamos en la parte de acá era de 100 bolivianos, ¿no? Entonces, acá, si quieren verlo así, este impuesto que apliqué a este problema era de 100 bolivianos. Coloquemos esto de color amarillo. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el impuesto? Ocasiona, la conducta que tiene el impuesto es que el precio pueda subir, o el precio sube y la cantidad baja, ¿no? Claramente, el punto de equilibrio acá, este es el punto de equilibrio con impuestos y acá era el punto de equilibrio sin impuestos. ¿Qué es lo que pasó acá en el tema de la cantidad? La cantidad ha reducido, ¿no? Bajó de 20, ¿cuánto? A 19,44. La cantidad redució. ¿Pero qué pasó con el precio? El precio de 2,000, ¿a cuánto subió? A 2,044. Entonces, como ustedes pueden ver, acá sí cumple la conducta del impuesto. En casi todos los problemas siempre debe cumplir. Claramente que acá se debe reunir la cantidad, ¿no? Por el tema de que no existe, como decíamos, 1,5 teléfono, 1,5 calculadora. Por eso se redondeó acá a una cantidad de 20. Pero, si, bueno, trabajamos con decimales, ahí pueden ver ustedes que la cantidad sí ha bajado, ¿no? Ahora, esta es una forma como se puede preguntar en el examen, ¿no? Que a usted le dé el valor del impuesto y les pida calcular cuál es el punto de equilibrio. O puede que les pida calcular cuál es la variación de precio o variación de cantidad. Si en caso que el enunciado les pida calcular la variación de precio o la variación de cantidad, ¿qué es lo que se debe hacer? En el caso que pida variación de cantidad, solamente hace una diferencia entre esta cantidad con esta cantidad en valor absoluto, ¿no? Si en caso que me pide variación de precio, ¿qué es lo que hago? Hago la diferencia entre este precio menos este precio. Y así se pueden, más que todo, resolver cualquier tipo de ejercicio. Ahora, el impuesto acá me dio en un número entero. También pierden un porcentaje. Puede decirme, no sé, el impuesto es del 10%. Lo que hago es al punto de equilibrio, destacar el 10%, ¿no? Y así, ¿no? Esta es una forma como va a preguntar. Creo que la otra forma es cómo calcular el impuesto. Esperemos que la INGE se desocupe. Ella va a ver tal cual es su enunciado. Y vamos a ir trabajando. Pero más o menos este tema de impuesto y subsidio pensaba avanzarlo hoy día. Yo sé que están un poco perdidos. Pero después de más tardecito que avancemos conmigo, van a ver que este es sumamente sencillo. Es como mecánico, porque hay un cierto procedimiento que se hace. Para impuesto hay el paso 1, el paso 2, paso 3, paso 4. Bueno, yo lo ocupo así, ¿no? Por paso, para que se pueda entender, ¿no? Y lo vamos a ver conmigo más tardecito. O bueno, si es posible mañana, si están cansados hoy día, ¿no? A ver, por si acaso le vamos a traer el Classroom del semestre pasado para que veamos. Y veamos que acá yo lo hago de otra forma más sencilla y de forma mecánica, ¿no? A ver, veamos el Classroom que tenía. Donde está, yuantía de Economía, Economía, Semestre 221. Mira, en la parte de acá, a ver, no, 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 no. Yuantía 11 tampoco era la yuantía, el número, creo que era la 8. Ajá, ¿cómo calcula el impuesto? Perfecto. Como pueden ver, el procedimiento que se hace, o lo que yo siempre solía ocupar, era eso. Siempre que te pida calcular el impuesto o subsidio, el paso 1 era verificar el enunciado, paso 2, calcular la variable, reemplazar en la demanda y reemplazar todo en la oferta, ¿no? Ah, Inge, este, estaba explicando lo que iba a explicar más tarde, ¿no? Pero yo ocupo, Inge, estos cuatro pasos acá, ¿no? Y así resuelvo lo que son ejercicios cuando pide subsidio e impuesto, ¿no? Aplicando cada paso. Ay, ya había hablado hartísimo. Ya, y en teoría estaba, yo de razón decía, qué raro que me corta Erwin. Ya, este, jóvenes, que ahora yo estaba trabajando con, ay, ¿cómo se llama, cómo se llama este joven? Leonor, ¿cómo? Alfredo, Inge. Alfredo, 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 vamos a empezar a calcular el impuesto. Pero, como iba diciendo Erwin, y como usted me había respondido, ¿qué pasa con el impuesto? El precio sube y la cantidad baja. Es un fenómeno de demanda. Porque eso, la consecuencia es para nosotros, los demandantes. Entonces, este, vamos a calcular el impuesto. Pero, ¿cuándo vamos a calcular el impuesto? Sí o sí, para calcular el impuesto, tienen que darnos un dato, ya sea de precio o de cantidad. ¿Qué quiere, Alfredo, usted? ¿Precio o cantidad? Cantidad. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el impuesto? ¿La cantidad sube o baja? Cuando sube. Cuando hay impuesto. No le muestre nada, por favor, Erwin. ¿Qué pasa cuando hay impuesto? Usted me dijo hace un momentito, ¿qué pasa cuando hay impuesto? Sube el precio. Muy bien. ¿Y qué pasa con la cantidad? Disminuye. Eso, eso, Alfredo. Pero ahora usted, estamos haciendo el caso contrario. No tenemos datos de impuesto. Queremos calcular el impuesto. Entonces, para calcular el impuesto, sí o sí nos deben dar uno de los dos datos. Precio o cantidad. Y eso, uno de los dos datos, quiere decir, o nos dan el precio que sube o nos da la cantidad que baja. Pero usted me ha dicho que quiere que trabaje con cantidad. Muy bien, voy a trabajar con cantidad. La cantidad debe bajar. ¿Usted quiere que baje la cantidad en porcentaje o quiere que baje la cantidad en número como lo hizo Luciana? En porcentaje. Muy bien. Cuando usted quiere trabajar en cantidad como porcentaje, entonces sí o sí debo irme a mi dato original de cantidad. ¿Cuál es mi dato original de cantidad? No, no muestre nada, por favor. ¿Cuál es el dato original de precio y de cantidad, Alfredo, que yo he aclarado ya? Veinte. Muy bien. Veinte y dos mil. Veinte para cantidad y dos mil para precio. Son datos originales. Son datos originales. Muy bien. Qué satisfacción. Entonces, yo ya tengo un dato y usted quiere que la cantidad, que tome como base el dato de cantidad. Entonces, sí o sí, la cantidad tiene que bajar. Porque para que yo calcule el impuesto, ese es el fenómeno. O el precio sube o la cantidad baja. Entonces, vamos a bajar la cantidad en un 10 por ciento, ¿le parece? Sí. O quiere otro porcentaje. Dígalo usted. No, 10 por ciento. Para que sea redondeado. Muy bien. Entonces, dato. ¿Cuál será el impuesto si la cantidad disminuye? Disminuye. En un 10 por ciento. Y así lo podemos en el examen. Exactamente así. Muy bien. Entonces, sí, la cantidad disminuye en un 10 por ciento. Muy bien. Entonces, ya tenemos ese dato. Pongamos el dato de cantidad. Ahora vamos a trabajar con más. Hemos trabajado con sub 1. Ahora vamos a trabajar con sub 2 porque es otro inciso. Tenemos los datos originales, que es el punto de equilibrio, precio y cantidad. Pero ahora vamos a trabajar solo con un dato que es cantidad. Entonces, damos Q sub 2 o X2, mejor dicho. Que es cantidad, ¿no? Si quieren Q o X. ¿Con qué quiere que trabaje Alfredo? ¿Con X o con Q? Con X. ¿Ya? Quiere que trabaje con X. Entonces, vamos a poner X2 va a ser igual a 20 menos el 10 por ciento de 20. Porque estamos viendo que la cantidad baja en un 10 por ciento. ¿Ahí vamos bien, Alfredo? ¿Sí? Muy bien. Entonces... Pero vamos ahora a poner X2 porque ya vamos a trabajar con otro par de ecuaciones. X2 va a ser igual a 20, que es la cantidad menos el 10 por ciento. Porque quiere que la cantidad baje en un 10 por ciento. Y la cantidad original es eso. Entonces, ¿cuánto es eso? Eso es igual a 18. ¿Está bien? ¿Ha calculado también usted, Alfredo? Sí. Entonces, ¿está bien? Ya. Ahora tenemos ese dato. Muy bien. Cuando yo tengo el dato de X, que el fenómeno es de demanda, precio baja o precio sube y cantidad baja. Entonces, me voy a la ecuación de demanda. Me voy a la ecuación de demanda. Y digo, ¿cuál era la ecuación de demanda? La ecuación de demanda original es esa. Y le pongo todo con subíndice 2 porque estamos trabajando con subíndice 2. Muy bien. Entonces, oigan, esta es la ecuación de demanda. Pero resulta que en la demanda me ha dicho, señores, calcule el impuesto cuando la cantidad baja. Entonces, un 10 por ciento. Ya tengo ese dato de cantidad que es 18. Entonces, en mi ecuación de demanda, reemplazo ese dato de cantidad para tener mi precio. ¿Estamos bien, Alfredo? Sí. O sea, en vez de 80 va de 18 o cómo? En lugar de X. X2 es lo que ha sacado usted. No 80. X2 porque dice cantidad disminuye 10 por ciento. Entonces, ese es dato. Es cantidad. Y cantidad es X y Y es precio. ¿Sí o no? Ya, ya. Entonces, reemplazo en la cantidad. ¿Para qué? Para tener precio. Entonces, ahora sí tengo precio y cantidad. Para determinar el impuesto, ya he sacado precio y cantidad. Entonces, ya tengo el dato. Entonces, ahora sí recién teniendo el precio y la cantidad obtenida por la demanda, me voy a la ecuación de oferta. Ya, entonces ya tengo ahora, ahora me voy a mi ecuación con impuesto. A mi ecuación de oferta con impuesto. Muy bien. ¿El Y cuánto sale? Tres mil seiscientos menos ochenta por dieciocho. ¿Cuánto sale? Sale dos mil seiscientos sesenta. Dos mil seiscientos sesenta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora ya tengo, ya tengo el dato de precio y cantidad. ¿Qué es lo único que voy a calcular? Impuesto. ¿Fácil, no, Alfredo? Y ahí está lo que tenía que calcular. Solo impuesto. Entonces, yo, yo nunca despejo el impuesto, por ejemplo, ¿no? Si no directamente, pero no es difícil acá. Yo directamente saco y reemplazo los valores. Tengo el valor de Y. ¿Cuánto es el valor de Y, Alfredo? ¿Cuánto es el precio? Alfredo, ¿cuánto es el precio? Alfredo. Está con el micrófono apagado, por si acaso, Alfredo. No lo escuchamos. El Y de doscientos mil ciento sesenta. Eso, entonces ponga ahí dos mil ciento sesenta. Y, ¿cuánto es la cantidad? ¿Qué será el dato? Cantidad de dieciocho. Eso, entonces se reemplaza en lugar de cantidad y se saca el impuesto. Así de fácil. Solo es matemáticas. Solo es despejar y nada más. ¿Está bien? ¿Qué le parece? Sí, se ve fácil. Se ve fácil. Hay que practicar. Claro. Hay que practicar. Si no practica y si usted no hace. Ahora, por ejemplo, a usted, a usted le voy a dar la tarea de que me saque el impuesto cuando el precio sube un veinte por ciento. ¿Un veinte por ciento? Sí. ¿Qué hace? Si le digo que calcule el impuesto cuando el precio aumenta un veinte por ciento. ¿Qué hace? ¿Cuál es el dato? Se multiplica veinte por ciento más el dos mil ciento sesenta o no? Muy bien, muy bien, perfecto. Y entonces, multiplico y entonces hago el veinte por ciento quiere decir dos mil por uno punto veinte, ¿no? ¿Está bien, Alfredo? Sí. ¿Y con eso qué hago? Ya, no vamos a hacer nada más, sino vamos a decirle a Alfredo, ya tengo el dato de precio. ¿Con ese precio a qué ecuación me voy? ¿De oferta? No, al de demanda, al de demanda, porque solo tengo precio, solo tengo cantidad, tengo que sacar precio, o mejor dicho, solo si la cantidad, no es si la cantidad, ah, si la cantidad, sí, está bien, si la cantidad, impuesto, la cantidad disminuye, este es precio, si el precio aumenta, no es cantidad. ¿Cuál es el impuesto? Si el precio aumenta veinte. Ahora tengo precio, con ese precio que ya tengo, ¿a dónde me voy? En la ecuación de oferta, va de demanda. De demanda. Sí, ya tengo ese precio que es dos mil cuatrocientos, y es dato dos mil cuatrocientos. Me voy a la demanda, reemplazo en precio dos mil cuatrocientos, y saco la nueva, la nueva cantidad. Entonces, tengo dos mil cuatrocientos en el precio, entre ochenta. Me sale que ahora el, la cantidad es quince. Con ese dato de dos mil cuatrocientos y quince, recién me voy a la ecuación de oferta, y saco el impuesto. Pero esa es tarea, pero ya les he dado el precio dos mil cuatrocientos, y la cantidad sale quince. ¿Hay alguna pregunta para el resto? Ya Alfredo me va a decir cuánto sale el impuesto, pero le voy a preguntar la próxima clase. Vea bien cómo hemos hecho, que es fácil, pero como usted dice, si no practica, es un problema. Y es un grave problema, no un problema. ¿Ya está bien? Gracias, ingeniero. Ya. Vamos al siguiente entonces. Volvamos a, deje de compartir la pantalla, por favor. Tienen algún problema, este, no tenemos problema de sacar punto de equilibrio con subsidio, ¿verdad? Para irnos, porque mire, ya hemos, hemos hecho casi una hora y media. ¿Nos vamos a elasticidad? Jóvenes, ¿nos vamos a elasticidad? Claro, ya. Sí, sí, yo creo que sí. Para que, ya, este, Ervin, vamos a ver, yo le voy a dar valores y vamos a ir haciendo, pero vamos a aplicar elasticidad en este ejercicio, en el que hemos hecho. Solo que les voy a dar una explicación de menos de media hora, yo quiero despedirme antes de ustedes, que yo le cuento que me ha llegado visita, a mi visita otra vez la he despachado y le he dicho que se vaya a tomar un café a la monseñor y seguro va a volver mientras, mientras nosotros seguimos. Oye, seguimos el mismo número, veo que van a, este, hay, me quedo conforme con la, con las personas responsables. Veo que tengo varios de, varios de Camiri, que eso es un grupo bien chico y sin embargo tengo varios que me parece muy bien. Veo a mis alumnos, que bien, que bien, los que normalmente, Rommel está, John Alexander, ¿en qué, está en Camiri o dónde está John? O está lejos de Camiri? En Camiri. Sí, en Camiri. ¿En la ciudad? Sí. Bueno, qué bien. Carla, ¿dónde está también usted? ¿Usted está en Camiri? Sí. Usted, están pasando clases presenciales en Camiri y todo, ¿no? Sí. Qué bien, me alegra. ¿Está Carmen o no está Carmen? Carmen. No hay tú. No hay Carmen. No hay Miguel o está Miguel. Miguel. Tampoco, bueno, van a tener que, que enseñarles a, bueno, ahora vamos a empezar, por favor, con elasticidad. Ya la anterior clase dije que elasticidad es solo un factor, así como productividad, así como rendimiento, así como, como eficiencia. La elasticidad, nos dicen que hay productos que tienen, como su nombre dice, que son elásticos o no son elásticos en función a la variación de precio. O sea, este, hay unos que no son y otros que sí, y vamos a ir interpretando. Voy a tratar de buscar con Ervin un video bonito de elasticidad que nos muestre ejemplos de la vida real para la, para la clase de cierre. Este, mientras tanto, ahora, este, desde el punto de vista, mmm, práctico, Ervin, vamos a ver solo elasticidad de demanda, y en elasticidad de demanda, eh, usted tiene, por favor, directamente ya la ecuación, y vamos a, vamos a explicar el primer grado de elasticidad. Muy bien. La elasticidad de la demanda nos muestra la variación porcentual de la cantidad versus la variación porcentual del precio. Pero para que sea más exacto el cálculo, lo multiplican por el promedio de precio y el promedio de la cantidad. Entonces, esa ecuación nos ayuda a determinar la elasticidad de la demanda. Una ecuación exactamente igual, pero sin el signo negativo, nos ayuda a determinar la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la demanda es más importante que la elasticidad de la oferta. Por favor, y estos cuadros que vamos a hacer, este, Ervin, por favor, los vamos a tener para que luego los pasemos en un PDF a la, a los alumnos por si acaso, para que lo vean así, este, sucesivamente. Entonces, tanto la elasticidad de la oferta como la elasticidad de la demanda, sí presentan los cinco grados de elasticidad. Elasticidad elástica, inelástica, unitaria, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Pero a nosotros, en el caso de que sean ecuaciones lineales como las que tenemos, porque no voy a dar casos especiales, porque no me conviene casos especiales, es muy simple. ¿O X igual a algo o Y igual a algo? No, muy fácil. Entonces, no voy a trabajar con casos especiales, sino con caso general, cuando la curva de la demanda sea pendiente negativa y cuando la curva de la oferta sea pendiente positiva. Entonces, les comento que la elasticidad de la demanda es más importante que la elasticidad de la oferta. ¿Por qué? Porque en la elasticidad de la demanda yo trabajo con una variable importantísima que se llama ingreso y ella nos ayuda a ver qué pasa con el ingreso. Entonces, vamos a ver el primer caso de elasticidad y yo me voy a inventar ejemplos para luego aplicar en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a hacer la elasticidad de la demanda elástica. ¿Qué dice la elasticidad de la elasticidad elástica? La elasticidad de la demanda elástica dice que se da cuando la elasticidad es mayor que uno. O sea, siempre va a darse cuando la elasticidad de la demanda sea mayor que uno. Entonces, esa se llama elasticidad elástica. La inelástica es cuando la elasticidad de la demanda es menor que uno, pero mayor que cero. Igual, menor que uno, pero mayor que cero. Bueno, entonces, y la elasticidad unitaria, que es la elasticidad unitaria, que es la elasticidad unitaria, que es la elasticidad unitaria. La otra que nos interesa, es cuando la elasticidad de la demanda es igual que uno. Esta es muy importante. Ahora, la otra es igual a cero, igual a indeterminada, cuando es perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Lo que no me acuerdo, igual a cero, o sea, ya la defino cuando la hago, ¿no? Perfectamente elástica, ¿cuál es? No sé si es igual a cero. Cuando es cero, es perfectamente inelástica. Cuando es mayor, igual a infinito, era elástica. Elástica. Entonces, perfectamente inelástica es igual a cero y igual a infinito, perfectamente elástica. Así es. Bueno, yo veo ya cuando compruebo. Eso es lo bueno de no memorizarse. Porque si no, entonces, este es perfectamente, igual a infinito, perfectamente elástica. Ya, entonces, vamos a hacer el primer caso. Ya, entonces, hacemos perfectamente elástica. Empecemos con una aplicación práctica. Empecemos con una aplicación práctica. Ya, entonces, ponga elasticidad elástica. Cuando la elasticidad es mayor que uno. Cuando es elástica, la elasticidad elástica debe cumplir tres condiciones. La primera condición, vamos a ver que debe cumplir una condición. ¿Qué significa elasticidad mayor que uno? ¿Cómo es una relación de la variación porcentual de la cantidad versus la variación porcentual del precio? ¿Qué quiere decir? Para que sea mayor que uno, ¿cuál debe ser mayor? ¿La variación de la cantidad o la variación del precio? Ponga la ecuación de la elasticidad, por favor. Váyase atrás nada más. ¿Qué debe ser mayor para que sea mayor que uno? Porque en realidad la ecuación dice variación porcentual de la cantidad versus la variación porcentual del precio por promedio del precio sobre promedio de la cantidad. Pero, ¿cuál es lo fundamental? Entonces, para que sea mayor que uno, ¿qué debe ser? ¿La variación del precio debe ser mayor que la variación del precio o el precio mayor que la de la cantidad? Jóvenes. Necesito que me ayuden, porque si no ahorita se pierde. Vuelva, deje de compartir, por favor, la pantalla, Erwin. Este, Alfredo, dígame un número. Alfredo, dígame. El dieciocho. Dieciocho. Cinco, diez, dieciocho. José Fernando, ¿cómo le va? Sí, ingeniero. ¿Cómo le va? Vamos a trabajar con usted, por favor, ¿puede ser? Sí, claro. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer, vamos a, vamos a enseñarles a sus compañeros elasticidad elástica. Hay elasticidad elástica cuando el resultado de ese factor es mayor que uno. Pero ese factor solo se relaciona la variación de la cantidad sobre la variación del precio. Para que sea mayor que uno, ¿cuál debe ser mayor, el numerador o el denominador? ¿Cuál debe ser mayor? El numerador. El numerador, muy bien, así es. Entonces, ¿quién está en el numerador? Si digo variación porcentual de la cantidad versus la variación porcentual del precio. ¿Quién está en el numerador? José Fernando, ¿quién está en el numerador? ¿Quién está en el numerador? Debe haber, la primera es que debe haber, la gráfica, debe cumplirse tres condiciones. Primero, la gráfica. Quiere decir que la variación sobre la cantidad debe ser mayor, deben haber, para la elasticidad elástica deben haber tres comprobaciones. Gráfica, analítica y por ingreso. Entonces, ahora vamos a hacer, todavía pongan solo la gráfica, vamos a hacer la gráfica. Primero, vamos a hacer en orden. Entonces, vamos a hacer gráficamente. Hacemos una gráfica de X y Y. Y vamos a decir que la variación sobre la cantidad debe ser, porque así me dice José Fernando, que para que sea mayor que uno, X debe, X es la cantidad. Entonces, debe haber, el área de influencia sobre la cantidad debe ser mayor que el área de influencia sobre el precio. ¿Bien? Entonces, en Y ponemos Y o precio y en X cantidad o X. Entonces, vamos a dar valores a la cantidad. Divida esos cuadrantes en, llegue hasta 60, 10, 20, 30 en el X. Dividamos 10, 20 hasta. Creo que lo vamos a hacer rústicamente para avanzar más rápido. Eso ya sí dije, porque acá en el, pobre, puede ser un poco complicado así vivirlo. Sí. Sí. A ver, yo sé que está bien. Sí, ya. Ya. 10, 20, 30, 40, 50. Ya está, 60. Claro, claro que lo ha abierto más al 60. Y el otro igual, yo creo que le vamos a poner, solo que, a ver, yo voy a tener la opción de anotar. Entonces, acá, 10, 20, 30, ya hice mal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y acá pongo, este, 20. Ay, qué feo escribo. No, no importa. Ya las otras cosas usted me ayuda. 20, 40, 60. Y acá 20, 40. Ah, y 60. Pero dice que hay mayor variación sobre la cantidad que sobre el este. Entonces, voy a escoger un punto. Un punto va a ser 60 y 40. Ayúdeme a hacer eso. Ubique el punto 60 y 40. Ya. Ya. Pero como punto, ya. Y el otro punto, 10 y 60. 10 y 60. Ya. Muy bien. Entonces, pero yo voy a completar. Es que tampoco Erving me va, me va, me va a leer mis pensamientos. No voy a hacer. Ya. Eso quería hacer. Justo quería poner mi punto. Ya. Eso, eso, eso. Ajá. Y ya. Y el otro también. Bueno. Bueno, gráficamente, la elasticidad elástica me dice que el área de influencia sobre la cantidad debe ser mayor que el área de influencia sobre el precio. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor variación en la cantidad que en el precio. Muy bien. Y sí, esta es una ecuación de demanda. Porque va de acá a acá. Entonces, esa es la ecuación de demanda. Y el área de influencia sobre la cantidad es mayor que el área de influencia sobre el precio. Esta es el área de influencia sobre la cantidad. Y este es el área de influencia sobre el precio. Oiga, sí cumple. Porque se ve muy claramente de que esta área es menor que esta área. Entonces, gráficamente, acá sí hay elasticidad elástica. Porque el área de influencia sobre la cantidad es mayor que el área de influencia sobre el precio. Ahora, vamos a ver si analíticamente cumple. Ahí debajo de la ecuación ponga dos. Analíticamente. Porque debe cumplir tres condiciones. Ponemos analíticamente. Y ahora, otra cosa que es muy importante para que vean, para ver si cumple o no cumple. Por si acaso, vamos a decir que este es el punto uno y este es el punto dos. El punto uno es diez y sesenta. Y el punto dos es sesenta. Y cuarenta. Muy bien. Pero es lo mismo que decir, y acá voy a poner, es lo mismo que decir, esto es cantidad uno, precio uno. Y esto es lo mismo que decir, cantidad dos, precio dos. Muy bien. Ahora sí. Reemplacemos. Y decimos que tiene que salir mayor que uno. Entonces, reemplacemos. Por favor, José Fernando, empiece a dictar. Elasticidad de la demanda es igual a menos. ¿Cuánto es cantidad dos? ¿Cuánto es cantidad dos? ¿Cómo es en general? Reemplace la ecuación, porque ahí tiene la ecuación. El primer valor que debemos poner es cantidad dos. ¿Cuánto es cantidad dos? Ahí está. Yo le he marcado. Sesenta. Eso. Entonces, ponemos sesenta menos cantidad uno. Diez. Muy bien. Ahora, abajo. Precio dos menos precio uno. Un ratito me va a disculpar ya que estoy ocupadito ahorita y va a disculparme. Pero si estamos pasando clases, ¿cómo va a estar ocupado? Ya, no importa. ¿Quién me quiere ayudar? Yo le ayudo. Gracias. Gracias, Reinaldo. Entonces, precio dos menos precio uno. Sería cuarenta menos sesenta. Ahora, multiplicamos por precio uno más precio dos. Precio uno, diez más sesenta, precio dos. Precio uno, no. Precio uno, precio uno es. Ah, perdón, perdón, perdón. Sesenta más cuarenta, perdón. Perdón. Y abajo sería los cien ahí. Diez menos. Diez más sesenta. Ya. ¿Cuánto sale eso? ¿En fracción o en decimal, ingeniera? En decimal mejor, porque ahí tenemos que saber si es mayor que uno o es menor que uno. En decimal también nos vamos a dar cuenta. A mí me salió menos tres coma cincuenta y siete. No puede salir menos, porque ahí hay un signo menos adelante para precisamente positivizar esa expresión. Sale tres coma cincuenta y siete catorce. Ah, sí, sí, sí. No lo veo. Ajá. ¿Cuánto sale? Tres coma cincuenta y siete catorce. Muy bien. Tres punto cincuenta y siete. Entonces, ¿es mayor que uno o no es mayor que uno? Es. Qué maravilla. Cumple también analíticamente. Pero para ver que es elástica, tiene que cumplir las tres condiciones. La tercera condición es que debe cumplir por ingreso. Entonces, hasta acá hay elasticidad elástica, porque cumple analíticamente. Ahora, tres por ingreso. Ahora, por ingreso. Debe cumplir por ingreso. ¿Qué quiere decir por ingreso? Ingreso es lo que le entra. Ingreso es. ¿A qué es ingreso? Ya sabemos nosotros por costos a qué es ingreso. ¿A qué es ingreso? ¿A qué es ingreso? ¿Y hemos hecho ingreso? ¿O ya hemos hecho este? ¿A qué es ingreso? ¿Se han olvidado? Precio por cantidad. Eso, eso. Entonces, pongan ingreso es precio por cantidad. Entonces, ponemos ingreso es precio por cantidad. Entonces, dice que para que sea elástica, el ingreso debe aumentar. O el ingreso dos debe ser mayor que el ingreso uno. Empezamos con el ingreso uno. Dice, para que cumpla por el ingreso, el ingreso debe aumentar. O dicho de otra forma, el ingreso dos mayor que el ingreso uno. Entonces, ingreso uno, precio uno, cantidad uno. ¿Cuánto es el ingreso entonces? Precio uno, cantidad uno. ¿Cuánto sale? ¿A qué es igual esa multiplicación? ¿Cuánto es precio uno? Sesenta. Por cantidad uno, ¿cuánto es? Diez. ¿Por cuánto sale eso? Seiscientos. Pongamos ahí seiscientos. Bueno, ahora vamos, ingreso dos. Precio dos por cantidad dos. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. ¿El ingreso sube o no? El ingreso dos es precio dos, cuarenta por sesenta. ¿Y cuánto sale? Dos mil cuatrocientos. Lo que significa entonces que el ingreso sube. Por lo tanto, cumple. Entonces, este es un ejemplo de elasticidad elástica. Pero sí o sí tiene que cumplir las tres condiciones. Gráfica, analítica y por ingreso. O yo también le pongo así una cosita así, por ejemplo. Ah, no. Cumple, sí cumple. ¿Por qué cumple? Porque el ingreso sube. Ahí, ingreso sube. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer elasticidad inelástica. Va a ser igualito y podemos solo cambiar, así que nuestra gráfica continúe. Ahora vamos a hacer inel. Todo, todo, en realidad vamos a que, que vamos a hacer solo la gráfica, vamos a cambiar. Y la elasticidad es inelástica. Y es inelástica cuando es menor que uno, pero mayor que cero. Menor que uno, pero mayor que cero. Ya, entonces vamos a hacer, para que sea menor que uno, pero mayor que cero, sí o sí, la variación porcentual del precio debe ser mayor que la variación de la cantidad. Entonces, el área de influencia sobre el precio debe ser mayor que el área de influencia sobre la cantidad. Entonces, vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer la gráfica de tal manera que cumpla. Yo creo que todo lo que yo he hecho lo puedo borrar, ¿no? Sí, yo lo borro acá. Se lo borro. Ya. 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 Entonces, vamos a darnos otro par de puntos. Lo borramos esos puntos más porque no nos convienen esos puntos. Entonces, este, el área de influencia debe ser mayor sobre el precio que sobre la cantidad. Muy bien. Entonces, ahora sí, yo voy a decir. Ahora empiezo. Acá le voy poniendo. Si quiero cambio, por ejemplo, ahora voy a poner a propósito 200. 400. 600. Y acá voy a poner 20, 40, 60. Y voy a decir que el área de influencia sobre el precio es mayor. Mi primer punto va a ser 460. Si quiero, a ver. 460, mi primer punto. Bien. Estoy acá 460, ¿no? Ajá. Bueno, por acá. Y ahora de acá hacia abajo. Si le falla el pulso, va a fallar mi... Ya creo que sí. Y la otra va a ser 610. 610. Ahí bien abajo. Muy bien. Entonces, les ponemos las líneas referenciales. Y, este, yo voy a tener mi nueva curva de demanda. Y la nueva curva de demanda es esta. Esa es la curva de demanda. Y acá tengo que el área de influencia sobre el precio es mayor que el área de influencia sobre la cantidad. Este es el área de influencia sobre el precio. Y este es el área de influencia sobre la cantidad. Entonces, acá vemos que el área de influencia sobre el precio es mayor que el área de influencia sobre la cantidad. Entonces, gráficamente cumple. Este punto, nuevamente le voy a llamar 1, que es igual a 460. Y este es mi punto 2, que es igual a 610. Y voy a decirles que este es cantidad 1, precio 1. Esto es cantidad 2, precio 2. Por favor, Delina, ¿está por ahí? Delina. Bueno, creo que me está, a ver, ¿me sigue ayudando usted? Teb, no más, por favor. Vamos a reemplazar entonces ahora en la ecuación. Vamos a poner cantidad 2 menos cantidad 1 para ver si cumple analíticamente. Gráficamente cumple. Ahora vamos a ver analíticamente. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Es lo mismo simplemente sin el negativo? Con el negativo, pero ya cambian los valores. Solo va a cambiar los valores. La ecuación es cantidad 2 menos cantidad 1, sobre precio 2 menos precio 1. Por precio 1 más precio 2, sobre cantidad 1 más cantidad 2. Y por supuesto con el tema negativo. 400. Entonces cantidad 2 es 600. Entonces cantidad 2 es 600. Menos 400. Muy bien. Ahora, precio 2 menos precio 1. 10 menos 60, ¿no? 60, 60, 60, 60, 60, 60. Por el precio 1 más el precio 2, que sería 60 más 10. Sobre la cantidad 1 más la cantidad 2. Entonces, con seguridad, eso nos va a salir menor que 1. Pero tiene que salir mayor que 0. 0.28. ¿Cuánto sale? 0.28. Muy bien. Entonces, qué bien. También cumple analíticamente. ¿Por qué? Porque da menor que 1 y mayor que 0. Ahora vamos a hacer la comprobación por ingreso. Cuando es por ingreso, el ingreso en lugar de subir debe bajar. Quiere decir que el ingreso 2 debe ser menor que el ingreso 1. Entonces, hacemos. Entonces, ingreso 1, ¿cuánto es? Precio 1, cantidad 1. ¿Cuánto es? 400 por 60. Eso sale 24,000. 24,000. Y cantidad, ingreso 2. Precio 2 por cantidad 2. 6,000. 600 por 10. 600 por 10. Muy bien. Y realmente el ingreso baja. Entonces, quiere decir que el ingreso 2 es menor que el ingreso 1. Cumple. Entonces, esta es una elasticidad inelástica. Porque cumple por... Cumple gráficamente, analíticamente y por ingreso. Y acá, yo aclaro de que el ingreso baja. Muy bien. El ingreso baja. Ya. Entonces, es elasticidad inelástica. Finalmente, elasticidad unitaria. Voy a copiarlo antes de que se borre eso. Bueno, esta es lo que capturé. Esta es la primera. Y ahora sí la segunda. Gracias. 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 ¿Cuál? La unitaria, ¿no? La unitaria, cuando la elasticidad de la demanda es igual a uno. Muy bien, entonces vamos a hacer los tres pasos también. Pero, ¿qué dice unitaria cuando es igual a la unidad? Entonces, en geográfico, ¿lo borro? Sí, por favor. Ya, entonces voy a quedarme con las coordenadas. Ahora voy a, para que vean que no importa que tenga qué valores en precio y cantidad, ahora nuevamente me voy a dar y voy a poner mis cantidades. Voy a poner acá dos, cuatro, seis. Acá voy a poner doscientos, doscientos y seiscientos. Y voy a hacer un punto que va a ser quinientos y tres. No, no, mejor dicho, tres y quinientos. Entonces, el primer punto. Sí. Mentira, mentira. El primero que sea seis y seis y trescientos, mejor. Y el otro punto va a ser tres y seiscientos. Bueno, ya tenemos el área de influencia. Sobre el precio y el área de influencia sobre la cantidad. Entonces, ahora sí voy a, voy a poner que este es mi punto uno, el de arriba y el punto dos el de abajo. Entonces, voy a poner y voy a decir que este es el punto tres y seiscientos. Y este es el punto seis y trescientos. Muy bien, pero además voy a aclarar que este es cantidad uno, precio uno. Y esto es cantidad dos, precio dos. Y tengo ahí mi ecuación. Y digo además que el área de influencia sobre la cantidad. Sobre la cantidad. Si el área de influencia sobre la cantidad y sobre el precio son iguales. Entonces, acá digo que esta área de influencia sobre la cantidad es igual que esta otra área sobre la cantidad sobre el precio. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora hago bien, cumple. Que el área de influencia sobre uno es igual que el área de influencia sobre el otro. Y ahora ponemos analíticamente y reemplazamos. ¿Qué me ayuda a hacer los valores? Por favor. Yo, ingeniero. Ya, gracias. El Q2 es seis menos tres. Tres. Abajo sería trescientos menos seiscientos por seiscientos más trescientos. Y abajo sería tres más seis. Tiene que salir igual a uno. Sí, sale uno, ingeniero. Gracias. Ahora vamos a hacer por ingreso. El ingreso permanece constante. Síganme ayudando. Síganme ayudando. Unos seiscientos por tres. Bueno, eso sería igual a mil ochocientos. Ya. Eh. Eh. El ingreso sería trescientos por seis. De igual manera sería mil ochocientos. Ya. Eh. Eh. Entonces realmente permanece constante. sí. Bueno, muy bien. Ahora. Vamos, este, con esto hemos visto los casos especiales. Eh. Mejor dicho, los casos generales. El perfectamente elástica y perfectamente inelástica. enseguida, enseguida lo vamos a ver, donde solo necesita una comprobación analítica. Vamos, ahorita vamos a ver cuál de ellas es. Y con eso, y una cosita más, yo creo que son unos quince minutos más, terminamos la clase. Por si acaso, quiero que tengan paciencia y espero hayan entendido y vuelvan a hacer ahora, por favor, todo lo que hemos hecho. Qué pena que está la mitad de de la clase, solamente, felizmente, los auxiliares van a volver a recalcar. ¿La voz, Ringe, para seguir avanzando? Sí, por favor, ahora, ahora hacemos, solo necesitamos, no sé cuál de ellas va a ser, porque voy a, voy a hacer primero la horizontal. De justo la pendiente inversa del, de lo, a ver, mmm, vamos a hacer ahorita, haga la, la horizontal. Y solo necesito una comprobación analítica, no hay por, no hay gráfica, ni, o sea, hacemos la gráfica, por supuesto, y hacemos una gráfica horizontal. En esa misma hacemos una gráfica. ¿De cuál, Ringe, la que es igual a cero o la que es igual a infinito? Eh, ¿cuál es perfectamente elástica? La que es infinito. La horizontal. La horizontal. Ya, entonces, es la horizontal, ¿no? La actuación. Pero ahorita lo definimos, vamos a ver. Venga. Venga. Ahí se tiene. Buenas tardes. lives. Puedeé, igual. ya entonces pero ahí está elasticidad unitaria por si acaso gracias yo voy a ir poniendo acá voy a poner ahí ya voy a volver a anotar acá voy a poner 10 20, 30 50 y acá 200 400 600 entonces acá voy a poner esta línea esta línea entonces acá voy a decir que es el punto 1, 40 y 600 y este es el punto 40 y 300 este es el punto 1 y y p1 y este es el punto q2 y p2 pero también por si acaso podría decir que este es el punto x1 y1 o x2 y2 entonces entonces reemplazamos y vemos que la elasticidad de la demanda es igual cantidad 2 menos cantidad 1 cuánto es la cantidad 2 es 40 menos 40 precio 2 menos precio 1 y precio 1 más precio 2 sobre cantidad 1 más cantidad 2 cuánto da cualquier número 0 entre cualquier número da 0 y multiplicado igual entonces acá la elasticidad de la demanda es igual a 0 es el caso especial cuando la pendiente es indeterminada ah no si cuando la pendiente es indeterminada entonces este sería elasticidad perfectamente inelástica y la perfectamente elástica es la horizontal y ya entonces acá entonces ahora hacemos horizontal entonces voy rellenando y acá digo 100 300 500 y acá 10 30 50 entonces acá tengo 300 y 30 y acá tengo 600 y 30 acá tengo cantidad 1 precio 1 cantidad 2 precio 2 cuánto tengo entonces reemplacemos y la elasticidad va a ser indeterminada o infinito porque tenemos ahí 600 menos 300 sobre 30 menos 30 y 30 más 30 y 300 más 600 entonces cualquier número dividido entre 0 está indefinido con eso hemos terminado elasticidad espero que no se hayan cansado y me regalan cinco menos de cinco minutos y vamos al ejercicio entonces lo borro acá ya vamos volvemos a nuestro ejercicio la última pregunta del ejercicio y esta información la guardamos como elasticidad por favor si yo traje cada vez lo paso junto con todo el video volvemos a nuestro ejercicio ahí entonces ahora este diga qué tipo de la última pregunta es elasticidad y nos damos un par de puntos mejor dicho sí que ese par de puntos puede ser dos puntos de precio o dos puntos de cantidad puede ser ahora si no cumplen las tres condiciones no hay elasticidad entonces ¿cuál copio denuncia? creo que tengo un problema el siguiente inciso va a ser diga qué tipo de elasticidad hay y haga y compruebe por ingreso si tenemos precio uno igual a quince y precio dos igual a no 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 cantidad uno igual a quince y cantidad dos porque cantidad era veinte el punto quince y veinticinco cantidad uno quince basta que nos digan comprobar por ingreso entonces se supone que es elasticidad de la demanda por lo tanto vamos a la ecuación de la demanda el precio ¿cuántos? veinti no no cantidad los dos los dos los dos valores son de cantidad cantidad uno cantidad dos veinticinco ya entonces ahí copiamos copiamos la ecuación de la demanda entonces decimos vamos a ver acá tenemos dos datos de cantidad entonces reemplacemos la cantidad y saquemos el este para tener dos pares de puntos entonces saquemos el precio cuando la cantidad es quince ¿qué se hace? nos dan o dos valores de cantidad o dos valores de precio nada más y vamos a la ecuación de demanda reemplazamos y sacamos los precios entonces y uno va a ser igual a menos ochenta por cantidad uno que es quince más trescientos sesenta o tres mil seiscientos menos ochenta por quince eso sale dos mil cuatrocientos ¿no? sí ahora vamos a precio dos precio dos la misma ecuación pero la cantidad varía la cantidad es veinticinco ahí vemos esto es igual a mil seiscientos entonces nos dan dos dos valores y sacamos ahora sí aplicamos no vamos a hacer gráficamente directamente o analíticamente entonces reemplazamos esos valores en la ecuación de elasticidad tenemos la ecuación de elasticidad que y reemplazamos cantidad dos es veinticinco cantidad uno es quince precio uno es dos mil cuatrocientos reemplazamos veinticinco menos quince precio dos es mil seiscientos sobre menos dos y acá dos mil cuatrocientos más mil seiscientos sobre quince más veinticinco ¿cuánto sale? uno coma veinticinco ah parece que es elástica ahora vamos a ver por ingreso la elasticidad parece que es elástica y ahora hacemos por ingreso entonces vemos ingreso uno no importa si es precio por cantidad o cantidad por precio entonces precio uno precio uno precio uno es dos mil cuatrocientos por cantidad quince eso es igual a treinta y seis mil para que sea elástica debe aumentar vamos a ver el otro el otro es precio dos mil seiscientos por veinticinco cuarenta mil cuarenta mil uy si es elástica porque ha aumentado el ingreso entonces acá en esta parte si comprueban las dos ya la gráfica de hecho que va a dar pero si quieren ustedes para practicar las entonces la elasticidad es elástica nada más ahora yo les voy a dar un par de precios y ustedes sacan la cantidad y calculan ahora yo les voy a dar que el precio es de mil quinientos y dos mil quinientos y sacan ustedes qué elasticidad hay de cuánto dije que el precio sea cuándo mil quinientos precio uno no mejor dicho precio precio dos a precio uno sí mil quinientos y precio dos dos mil quinientos para que sea elasticidad debe cumplir todo no sólo la analítica también por ingreso si no cumple por ingreso no hay elasticidad a propósito les estoy dando otros valores bueno con eso espero no haberlos cansado pero es una clase completa de de más de tres horas académicas y Gracias. ¿Ya? Entonces, sería elasticidad elástica, porque es mayor que 1. Ajá. Ya. Bueno, ahora sí podemos dejar de compartir. ¿Me dice que lo paro de grabación? ¿O que sigo grabando? Sí.